El Espíritu Santo 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 Realmente no podemos vivir una vida irreflexiva, sin pensar, una vida pecaminosa y que ofende a Dios, porque al final de cuentas los que vamos a acabar pagando los platos rotos vamos a ser nosotros mismos. Aparentemente es gozar, aparentemente es disfrutar, pero al final de cuentas los resultados son desastrosos. Dice la escritura, en otra cita, no mires al vino cuando sonrojea, porque al final, dice, como una serpiente morderá tu alma, te morderá. Es que interesante es ver todo esto, el gozar de la vida no tiene nada que ver con la iniquidad o vivir una vida de pecado, eso no es gozar de la vida. El gozar de la vida se puede experimentar en la fe en Dios, obedeciendo a Dios, buscando las cosas de Dios. Déjeme le digo cómo, disfrutar de una buena comida en familia, ¿por qué no disfrutar de un hermoso juego como el de hoy? Disfrutarlo, disfrutar de una cena familiar, disfrutar de una salida juntos, pero sanamente, es disfrutar la vida. ¿Saben algo? Y lo quiero decir en esta mañana y nunca lo olviden, puedes practicar muchas cosas, puedes practicar cosas que a Dios no agradan y según tú sentirte feliz. Al final del camino, no vas a hallar felicidad, el único que te puede dar la felicidad en tu vida, es nuestro Padre Dios y su Hijo Jesucristo. No hay otra manera. Dice la Escritura, quita pues de tu corazón el enojo y aparte de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Y la Escritura es clara, dice quita, saca, aparta, déjalo a un lado, el enojo. ¿Saben? Creo yo que si hubiera una competencia quien se enoja más rápido, habrían campeones de enojo, pero muchos. Porque nos vamos por cualquier cosa y luego, luego. La verdad, la Escritura es muy clara y dice quita de tu corazón el enojo. Si venimos aquí a jugar fútbol, a practicar fútbol, es un reporte de roce, ¿sí o no? Si no te gusta que te peguen, vea otro deporte entonces. Quizá el levantamiento de pesas o otra cosa. Pero entonces el fútbol no es para ti, el soccer no es para ti. Aquí va a haber roce, va a haber golpe, en el sentido bueno de la palabra. Pero dice la Escritura, quita de tu corazón el enojo. Otra parte muy clave también que dice, y aparta de tu carne el mal, lo que decía el hermano hace un momento. La carne siempre va a querer lo malo. Y una vez que le damos lo malo, la carne se va a sentir satisfecha. Pero déjeme decirle algo, nomás por ese momento. Mañana va a querer otra vez, otra vez lo mismo. Triste, triste, pero es cierto. Algo muy clave y dice aquí, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. No lo puede aclarar usted, pero hace un tiempo yo era un niño. Un joven de 13 o 14 años. Hoy ando cerca de los 43. Que pronto pasa el tiempo. Me aferro a seguir jugando, ¿verdad? Pero la verdad es que la juventud, la adolescencia y la juventud pasan volando. ¿Qué estoy haciendo con mi juventud? ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo? ¿Qué estoy haciendo con mi energía? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Es una muy buena pregunta. Hoy venimos y jugamos y estamos aquí. Y nos miramos todos muy deportistas, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos durante la semana? ¿Qué hacemos durante todos los días de la semana? ¿Qué estamos haciendo con nuestra juventud? Porque dice la Escritura, la adolescencia y la juventud son vanidad. Ni cuenta nos damos cuando ya se nos fue la niñez. Ya se nos fue la adolescencia. Ya se nos fue la juventud. ¿Qué importante es vivir y pensar que hay un Dios creador del cual necesitamos acordarnos? Dice la Escritura en el versículo 12, capítulo 12, versículo 1. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Hoy casi la juventud no quiere nada con Dios. Déjeme decirle que es triste, pero es cierto. Prefieren ir tras de muchas cosas, tras de muchas cosas, menos buscar a Dios. La Escritura es muy clara y dice, acuérdate de tu creador. Somos posesión de Dios. Dios nos creó, nos formó a cada uno de nosotros. Pero no para hacer cosas malas, o para vivir como queramos, como nos venga en ganas, o hacer cosas que no convienen. Si fuimos creados con Dios, por Dios, somos criatura de Dios, fuimos formados para vivir según sus propósitos, según sus principios, para agradarle y hacer cosas buenas. Así que yo les digo en esta mañana, toma en cuenta a Dios, toma en cuenta a Dios en tu vida. No lo dejes fuera. Porque dice aquí, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que la vejez te llegue, pum, te das cuenta, ya eres un hombre grande. Ya eres un hombre de edad avanzada. Ahora, hoy dedica tu juventud al Señor. Abre tu corazón a Dios. Cuando tengas tiempo, aparta, aparta el tiempo y ve la iglesia. Busca a Dios. Vete tiempo. Así como serás tiempo para pasear, serás tiempo para practicar un deporte, serás tiempo para pasear, ve también y vete tiempo y busca al Señor. Busca al Señor. Dice la Escritura, en Apocalipsis 2.20. Déjenme dar lectura a esta cita. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo te digo, Dios siempre está puesto para recibirte. Abre tu corazón, aparta tu tiempo. Créame, vas a recibir gran bendición de parte de Dios. Gran bendición. Yo sé que en estos momentos quizás muchos ya queremos irnos. Pero esta parte es lo más importante. También sé que hace frío. Pero déjeme decirle, más que el jugar fútbol, más que el patear un balón, lo más importante es venir y oír la palabra de Dios. Eso es lo más importante de todo. Muchos lo están dejando como si fuera el último lugar. No. Eso es lo más importante. Vamos a orar. Oramos a Dios. Gracias, Padre, te damos en esta mañana. Gracias, Padre, por el tiempo, por la disposición de los jóvenes de estar aquí, Padre celestial. Te agradecemos que toques tu corazón, Señor, que hables a sus vidas, que se acuerden, Padre, que Tú eres nuestro Padre, Señor, y que nos formaste con un fin, con un propósito, con un objetivo. Tráelos, Padre, a Tu altar, para que un día vengan y te reconozcan a Tu Hijo Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Toca nuestras vidas, Padre. Cambia lo que tengas que cambiar, Señor, nuestro carácter, por el camino en que vamos. Y tómanos a cada uno de nosotros, Padre, a cada uno de estos jóvenes en esta mañana. Gracias, Padre, por Tu palabra. Te agradecemos, Padre, porque ella nos habla de Ti. Y nos informa, Padre, del propósito para nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga.